Bueno, muy buenos días una vez más aquí en el microparroquial y en esta semana previa a la Navidad. Por eso invitar a la comunidad a seguir preparando el corazón. Y todos los días vamos a tener la misa de martes a viernes. La estamos celebrando a las 7 y media de la mañana para que puedan participar. Y destacar en esta semana lo que deseamos en los avisos de este fin de semana en las misas. El día de las confesiones, que vamos a tener la presencia de siete sacerdotes. Va a ser el día jueves, desde las 17 horas hasta las 21 y 30, aquí en nuestro templo parroquial. Donde, bueno, para preparar ese corazón, acercarse al Señor, pedir el perdón, recibir la misericordia en el sacramento de la confesión. Así que invito a toda la comunidad que aprovechemos ese día, aprovechemos esa oportunidad. Ya que, bueno, es el día que está designado aquí para San Cabo Centro. Como bien ustedes saben, los sacerdotes en esta semana vamos de pueblo en pueblo ayudándonos a confesar a la gente. Bien, un poquito el fin de semana, recordar que tanto el sábado como el domingo a la mañana, los horarios de la misa son los normales porque es la misa propia del domingo del Adviento. El sábado, 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia. El domingo a la mañana, a las 8 y media en la parroquia. Y a las 10 de la mañana en San José Obrero. Nos enfocamos en lo que es la Navidad, que es lo que vamos a celebrar. Que ya el domingo 24 por la tarde, noche, se celebra la misa de Nochebuena de Navidad. La única misa del 24 por la tardecita va a ser aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo a las 19 horas. Y misa de Navidad vamos a tener a la mañana en San José Obrero a las 10 y 30. En San Carlos Norte a las 19 horas la misa de Navidad. Y aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo a las 20 y 30 horas del día 25. En todas las misas de Navidad vamos a hacer al final la oración del niño. Donde pasamos a dar esa oración, a rezar, a tocar al niño la imagen del niño de Belén. Por eso deseo a todos aprovechar esta semana para seguir preparando el corazón. Y desearles a todos una feliz Navidad. Por eso finalizo con una oración para este acontecimiento que vamos a celebrar tan importante para nuestra vida cristiana. Abre nuestros ojos Señor para contemplarte con serena alegría el misterio de la noche de Belén. El espectáculo admirable del Dios infinito hecho niño. Del poderoso hecho frágil. Del que es inmensamente rico y glorioso. Hecho pobre y escondido en el pesebre. Señor Jesús concédenos descubrir tu gloria de Hijo de Dios en tu humanidad santísima. Danos la gracia que es regalo de reconocerte como verdadero Dios. Pero también como verdadero hombre que quisiste compartir toda nuestra vida humana. Poniéndote especialmente tu carpa entre nosotros. Que el niño de Belén los bendiga a todos ustedes. Nazca en sus corazones. Nos conceda una Navidad en familia como comunidad cristiana. La bendición para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!